Auxilio, me desmayo. Cállese viejo lesbiano. Auxilio, una bruja. Cállese vieja piruja. Ayuda, me duele, la ceja. Cállese vieja pendeja. Auxilio, una ramera. Cállese hija de perra. Auxilio, tiene bazooka. Cállese hijo de puta. Auxilio, no hay chistorra. Cállate estúpida zorra. Ja 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 ja. XDXDXD de pinche rolón que me acabo de inventar, pero es que simplemente es tan pegajosa que no puedo quitarmela de la cabeza, y no pude evitar hacer mi versión, jajajaja. Bueno, dejando ese embrollo del viejo lesbiano, que onda gente, he aquí su buen vecino y servidor PokerMetal180, si, lamento estar muerto por casi 3 meses o incluso más tiempo, pero es que como ya les conté a muchos a través de mis redes, es porque tenía un PC muy pésimo, se me jode a cada rato, y apenas puedo tomarme el tiempo de comprar partes y repararlo yo mismo, pero desgraciadamente mi PC murió, ya no pude hacer nada para salvarla, gran parte de mis proyectos se perdieron, pero bueno, he resucitado de mi tumba, y con un nuevo PC, y obviamente intentaré recuperar mi actividad y mis proyectos, pero no les aseguro esto. Como sea, estoy de regreso, y trayendo más loquendos que tanto les gustan. ¿Recuerdan el vídeo que hice de cosas que no sabían sobre mi? Bueno, la verdad es que a mi criterio fue tan bien recibido por ustedes, que he decidido hacer una segunda parte, XD. Como siempre ya recordarán que le tengo miedo a las ratas y a la oscuridad, que nunca vi Dragon Ball de pequeño, que soy tan amarguetix como me conocen en mis redes sociales los que me siguen fielmente, etc etc etc, ahora es momento de continuar. 1. Mi cumpleaños es el 11 de diciembre, por lo tanto, ahora que estamos como a finales del 2018 falta casi nada de tiempo. Y no, no tengo 22 años, tengo 21, creo que soy 2 años más viejo, por así decirlo XD, que mis compañeros de grupo. Pero si preguntan donde vivo, no pienso decirles por qué tampoco pienso revelar datos personales, solo les diré que vivo en Tamaulipas México. 2. Los seguidores más fieles saben que he subido mucho contenido diverso al canal, covers, dibujos, historias, etc etc, les tengo que decir a que me dedico y algunos de mis hobbies. Como sabrán soy músico, pintor, cosplayer, youtuber, bueno, artista en general, y aparte soy chef, tanto que hasta yo cocino en cada cumpleaños ya sea de mi madre, mi hermano o mi padre, XD. He dicho en mi vídeo donde di a conocer covers hechos con el culo que soy músico, y he sido músico por más de 10 años, bueno, para que se den una idea aprendí a tocar el piano a los 10 años, la guitarra a los 12, la batería a los 18, y también he tenido una ocarina de Zelda, pero en esa ocarina venía un instructivo de notas, posición de manos, y algunas canciones que nada que ver con Zelda. Y bueno, lo de pintor se los diré más adelante. 3. Odio el frío, y amo el calor. Muchos se preguntarán, pues que clase de persona eres? Igualmente tengo buenas razones. En primera, si vieron la primera parte sabrán que soy alérgico a muchas cosas, bueno, a los animales y la mayoría de las comidas no, pero cuando llegan los fríos me enfermo de resfriados a cada rato. En segunda, como saben que mido 1,79, pero peso menos de 60 kilos, así que tengo que estar casi todo el invierno debajo de una cobija, recuerdo que la temperatura más baja registrada donde vivo es una de menos 2 grados, ya se podían imaginar lo horrendo que se sentía estar todo el día cubierto con chingos de cobijas y sábanas. En tercera, como en invierno hay un cambio de hora, cuando son las 6 de la tarde aún estoy en la universidad y ya está todo oscuro, parece como si fuera la mera madrugada. Cuarta, me tengo que poner como 4 abrigos para no tener frío cuando tengo que salir, y ya parezco una maldita botarga de michelin, pero se pueden imaginar lo incómodo que es estar hasta la madre cubierto de ropa. Quinta, y esto es algo que a los hombres nos caga, que la verga se te pone como si te fuera a desaparecer, y cuando toca baño se imaginarán el puto infierno de dolor al tratar de lavarse la pija, bueno, mejor le paro porque si no vienen a cagarme palo, pero para compensar, les diré lo que me gusta de cuando hace calor, 1 porque puedo ir cada tarde a comerme un delicioso sundae del McDonald's, 2, puedo ir a mis clases de natación sin que nadie me diga nada, si, si no lo sabían yo soy nadador, bueno, no tanto para considerarme un Michael Phelps, pero si he competido en algunos lugares, y hasta tengo las medallas guardadas en mi, 4, esto no se como lo tomen, pero considero que tienen que saberlo, veo gente ahí, entre mucho contenido algo explícito. Esto suena raro, pero paren sus trenes, les explicaré en que consiste todo, por cierto, a mi amigo Lucariox Pokémon ya sabes de lo que hablo seguramente. Y bueno, la verdad, tenía una obsesión por el fanart de Pokémon en páginas como de Diantar, pero como saben, las páginas de arte a veces pueden quitarte la inocencia. Al buscar fanarts de Pokémon y algunos furros, me encontré con fanarts relacionados con fetiches extraños, aparte alguna de mi gente que tengo agregada me mandaba imágenes muy explícitas por mensaje privado, Un chavo de la prepa me mostró imágenes de Macrofilia de Pokémon, o sea se de Pokémon gigantes o colosales, y otro que era más descarado me mostraba Pokéfilia, sobre todo la de la tías que comenzó a disparar mi maldito morbo, hasta que llegó un punto donde visite la página de 621 y hasta la regla 34, para ver algo así como por nosotros con temas de este Pokémon. ¿Alguna vez han escuchado que cuando la tienes bien maciza necesitas sacudirte la nutría para que se te baje? De nuevo paren sus malditos trenes, no estoy diciendo que soy un pajero, solo que a veces soy un maldito pervertido. A veces me pregunto hasta donde llegara mi maldita perversión y morbo, pero bueno, como dicen, malo sería si no te gustas en, eso es lo bueno de ser hombre, que sentimos atracción fácilmente y lo consideramos normal entre nosotros. Pero eso no quita que todo lo amplio que es el internet me haya quitado la inocencia. Y bueno, ya que estamos en este tema, muchos suscriptores me han preguntado por qué en mi última comedia con lo cuendo puse una escena donde chica me mete una violada, la verdad, es que si, admito que eso fue muy random de mi parte, pero tiene una explicación detrás. Si recuerdan, hace un tiempo hice un cosplay de Bonnie, y al momento de sacarlo a una convención friki me topé con una cosplayer de chica, quien al solo verme lo primero que hizo fue meterme unos arrimones golosos, se los juro, aunque no lo crean me violaron aún teniendo un cosplay, y para más inri, la convención terminó siendo una orgía furro, porque se metieron más cosplayers a hacer colofox, se tornó en una completa orgía en toda la palabra, y bueno, no sé por qué pero decidí plasmar esa experiencia en mi video lo cuento. Pero no es todo, porque tiempo después me pasó lo mismo, pero ahora con el cosplay de Sonic, pero ahora me topé con una cosplayer de Styx, si, no era Amy, era Styx, y era una niña como de 15 años, tenía fotos tanto de ella como de chica, pero se perdieron porque mi celular murió tiempo antes. Y la verdad, siento lástima por las nuevas generaciones de cobertos que ahora son víctimas de la perversión y el morbo tan jóvenes, cuando algunos ni siquiera han llevado clases de educación sexual. Por eso, si sois suscriptores míos menores de edad, como lo es mi amigo Ganky, un consejo que recomiendo mucho que sigan, no naveguen mucho por internet, no se la pasen viendo memes, porque ahora mismo soy un pervertido gracias a eso, por eso es mejor que sigan manteniendo su inocencia, porque ahora llegó un punto donde me arrepiento de haber sido curioso, ya uno puede ver fanarts de Pokémon como este sin que den ganas de hacerse la paja, y bueno, espero y entiendan a lo que hablo. Pero bueno, dejemos ese embrollo de lado. 5. Si han visto mis vídeos de dibujo, muchos me preguntan que desde cuando dibujo, o si he ido a algunas clases, o si he comprado algún curso por internet. Bueno, vayámonos por partes, dibujo desde los 2 años, si, aunque usted no lo crea de Ripley. Les juro que yo dibujaba muy bien desde pequeño, aunque no crean a mi no me gustaba dibujar el sol en una esquina, lo dibujaba en el centro, o detrás de unas montañas. Y como no, a una infinidad de profesores les encantaba como dibujaba. Y por más increíble que parezca, si son de México sabrán que se hacen concursos de dibujo del agua o de algún sitio de patrimonio como la selva Lacandona de Chiapas, he ganado dos de ellos, y pues no gané viajes ni nada de eso, sino un balón de básquet, y algo de efectivos y más lo recuerdo unos 700 pesos mexicanos. Y bueno, en ese entonces yo con lo único que dibujaba era con marcadores y colores crayola, pero más adelante me daría cuenta que el material cambia conforme uno dibuja más en serio. Y hace unos 4 años comencé a ver los vídeos de Artemaster, ahí me di cuenta que era pobre, y con esto quiero decir que para mejorar los dibujos necesitaba de materiales costosos. Y bueno, de ahí surgió mi habilidad sobrehumana para dibujar que ustedes presencian en mis vídeos de dibujo. Y si preguntan a quien admiro como artista de dibujo, pues, en primera tengo a Leonardo Pérez Nieto, un famoso pintor y dibujante realista de aquí de México, y de ahí le sigue Diana Díaz, igual de México, y de ahí Artemaster. Y quiero decirles a los que pregunten, no fue fácil lograr el nivel de artista que tengo, he tenido que dibujar y practicar infinidades de veces, no, infinidades de infinidades de veces, he tenido que tirar millones de hojas de bocetos que no me gustaban, he tenido que comprar material tras material, así que ser artista es un camino que implica mucha dedicación. Y para los que pregunten, ¿por qué no me dedico al diseño? La verdad, no estudio nada relacionado a eso, estudio químico-farmacéutico-biólogo, nada que ver con el arte, y aparte no decidí estudiar diseño gráfico porque aquí solo las dan las universidades de paga, y no quiero estar pagando enormes cantidades de dinero por estudiar una carrera que, siento que no tendrá un buen puesto en el mercado laboral. 6. Muchos me preguntan mi película favorita, bueno tengo categorías. Comedias, creo que American Pay, porque simplemente la veo y me trae muchos recuerdos cuando era muy pequeño, y está entre la de Superagente 86, y el Agente Cody Banks, Trama, Whiplash, Animadas, Wall-E, Acción, Larrerada, Terror, toda la saga de Saw, y tengo algunas más, pero me las reservo para evitar alargar mucho el vídeo. 7. También me han preguntado que otros animes veo aparte de Pokémon. 8. Primero mencionaré los que he visto completos, todas las sagas de Dragon Ball, Sword Art Online, Tokyo Ghoul, Parasite, High School DxD, Eysin, Caballeros del Zodíaco, todos estos los he visto completos, sin omitir ningún episodio, y ahora van los que he visto parcialmente. 8. Bleach, One Piece, Naruto, Yurion Ice, Inuyasa, Death Note, Full Metal Alchemist, My Hero Academia. Chorno Crusade, Evangelion, Guns, La Cuerda de Oro, y The Aimas ya no me acuerdo que otros he visto. 8. Ya que les dije que también soy músico, me han preguntado incluso cual música me gusta escuchar. Aquí les va. El 60% de las veces que escucho música es de Linkin Park, conste que escuchaba Linkin Park desde muchísimo, muchísimo antes de que Chester se muriera, lo llevo escuchando desde 2003, 2004 por ahí, de hecho he ido a un concierto en la Ciudad de México que ya no me acuerdo que año fue, pero bueno, la mayor parte del tiempo escucho Linkin Park. Y de ahí le sigue Gorilas, he escuchado cada álbum, tanto que hasta he comprado un lienzo de la fase 1 y por cierto he hecho un cover de la rola que más me gusta, Phil Woodink. Por último quiero recalcar que muchas veces suelo escuchar a los Beatles, y también quiero hacer hincapié en que también me gusta escuchar música clásica, es decir, Chopin, Debussy, Beethoven, List, eso es porque les dije que el primer instrumento que aprendí a tocar es el piano, y cuando llevé un año tocando me saturaron hasta la madre con música de Beethoven y Mozart, y últimamente me estoy adentrando a la música de Chopin, para los que lo hayan escuchado sabrán que tiene una rapidez como si se tratase de Flash o Quicksilver tocando el piano, y bueno, ya hasta ahí le dejo. 9. Por si fuera poco, me preguntan incluso que otros juegos me gustan aparte de Pokémon, bueno la lista es inmensa, por cierto, a mi amigo Lucariox Pokémon, esta información te puede ser útil si estás viendo esto, xd. En primera ya saben que soy Pokéfan desde tiempos remotos, o sea se, cuando Pokémon apenas estaba en apogeo, y en segunda, me gusta Tetris, de niño cuando tenía mi Game Boy Color jugaba Tetris después de jugar Pokémon, podría decirse que se me hizo una costumbre, xd, me he comprado el Tetris para el TS, y varios me preguntan, que clase de persona eres que juegas Tetris en una consola cuando cualquiera puede tenerlo hasta en el celular, la verdad yo decía que ni una aplicación plagiada de Tetris le quitara el sabor a los juegos originales de Tetris. De hecho, en la secundaria recuerdo que competí en un torneo de Tetris y quedé de sexto lugar de como 20 que participaron. Bueno, luego de Tetris le sigue, suspenso, 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 Mario Bros. Si recuerdan que en mi vídeo anterior de cosas que no sabían de mí, dije que he jugado todos los juegos de Mario, bueno, no todos, el Mario Paint, y el Mario Odyssey no los he jugado, pero bueno, ya estoy haciendo la alcancía para comprar la Switch. Los que me siguen en mis redes sociales sabrán lo muy fan que soy de Mario, tanto que hasta he hecho un cosplay de Iggy Koopa, que aunque no lo crean, es mi personaje preferido de todo el elenco de Mario, bueno, se debate entre Iggy, Ludwig y Lemmy, pero entre esos tres minikupas está el título personaje preferido de Mario. Y si hablamos del plomero Barbie Gon, como no olvidar al erizo azul de lado. Desde muy niño me gustaba mirar el anime de Sonic, y de igual manera, he jugado tantos títulos de Sonic como he podido, desde los retros, hasta los más nuevos que son el Sonic Boom, y claro, no soy de esos que desprecian Sonic Boom, para mi Sonic seguirá siendo Sonic, si saben a lo que me refiero. Últimamente he tenido una obsesión con Sonic, ¿recuerdan el cosplay de Sonic que hice? La verdad es que eso disparó mi buen trabajo como cosplayer a las nubes, cada vez que llevo mi cosplay de Sonic soy una completa sensación, aunque no lo crean. Y luego le siguen otros que me gustan, pero en menor medida, Metal Gear, Kingdom Hearts, Final Fantasy, Kirby, y Bomberman. 10. Para los que han visto mis creepypastas, sabrán que son de entre los vídeos más exitosos de este canal, muchos me preguntan cómo consigo inspirarme para realizar tales historias. Bueno, les contaré, la primer creepypasta que he visto así que me haya hecho cagarme entero, fue la de Mickey. Por si no lo saben, Mickey forma parte de mi más íntima infancia, bueno, cosa que después de escuchar la historia miré el vídeo donde supuestamente se origina la creepypasta, tras eso no pude dormir, créanme, no pude dormir tranquilo por más de un mes, sentía que todos mis recuerdos con Mickey se fueron para hacer que mi vida sea dominada por el terror. Cosa que tras eso supe que para que una historia de terror se considere excelente, mucho depende del impacto que cause en el espectador. La segunda creepypasta que vi fue la de Tails Doll, y por si fuera poco, la tercera fue la de Smash Bros S, esta última tocó el punto álgido, haciéndome entender, que por lo general, las historias que involucran temas paranormales, relacionados con los demonios, el satanismo, rituales, muertes misteriosas y sucesos inexplicables, por lo general causan un impacto enorme en el espectador. ¿Por qué creen que cada vez hay más gente que termina profundamente perturbada por los vídeos de Dross? Y bien, yo tomé las ideas de Dross, porque, ¿a poco no se sienten perturbados con los sonidos? Ahora bien, sumen estos ingredientes, una historia de terror basada en un videojuego, temas paranormales y diabólicos, sonidos y música que cause tensión y vaya subiendo el terror poco a poco, y como resultado, voilà, mi primera creepypasta en el canal, Super Smash Bros 3DS. Creo que ese es el tercer vídeo más visto de mi canal, y la verdad, muchos de la comunidad loquendela considera el creepypasta de Smash Bros 3DS como una de las mejores y más perturbadoras creepypastas jamás narradas con locuendo. Y quiero recalcar también que por medio de ese vídeo, la audiencia de mi canal sigue aumentando. Si preguntan por qué no he subido más creepypastas, es porque como pasa con mis historias, tengo que pasar varias horas escribiéndola, a veces pierdo inspiración, a veces no tengo tanto tiempo disponible para hacer historias, y en la mayoría de los casos simplemente me da pereza escribir, así que gente que espera historias tristes o de terror, lo siento, pero esto es parte del oficio, pero de que seguiré haciendo historias, seguiré haciendo historias. 11. Por último, quiero decirles que Youtube hasta ahora me ha pagado 4 veces, en todos fueron pagos de como 2000 pesos mexicanos, serían como unos 100 dólares americanos, conviertan eso a su moneda y verán que es poco, pero bueno, algo es algo, y mis vídeos principales, que son las historias tristes de Pokémon, los creepypastas, y algunos loquendos como el de Mario constituyen la fuente de mis ingresos por Youtube, los demás que ni siquiera han llegado a las mil vistas obviamente no aportan casi nada de ingresos. Pero bueno, cada quien es libre de ver mi canal con la frecuencia que gusten, porque comprendo que siendo inactivo no voy a projesar tanto, pero sepan que tengo otras prioridades, sobre todo la universidad. Pero bueno, si quieren saber que otros ingresos tengo, bueno, en la universidad tengo 3 becas que me dieron hace año y medio, los pagos son mensuales, de aproximadamente 50 dólares mensuales. Tengo una beca de excelencia, ya sabrán que esta solo se la dan al más listo e inteligente de cada grupo, bueno, la verdad es que esa la llevo desde la primaria y la secundaria, y esta depositan un poco más que la beca anterior, y como sabrán, hace medio año un nuevo presidente subió al poder acá en México, y abrió un programa de becas que hasta metí la papelería, ya me la validaron. Y bueno, en cuanto a trabajo, mi padre es ingeniero electrónico, y tiene un negocio de reparación de laptops, ordenadores, y casi cualquier dispositivo, él me enseñó a reparar computadoras, Macs, celulares, y hasta algunas consolas de videojuegos, y bueno, le he reparado el PC a mis compañeros de la universidad en un par de ocasiones, bueno, cosa que cobro unos 400 o 500 pesos mexicanos por cada PC que me llegue para arreglarla, digo, es mejor tener dinero de un negocio familiar, porque yo he metido como 5 solicitudes acá en México, y ninguna me la aceptaron, es porque estoy estudiando, la verdad esto es algo que me caga de mi país, que solo quieren gente que tenga todo el maldito tiempo libre del mundo. Y bueno gente, estas han sido las cosas que no sabían de mi que he preparado para esta segunda parte, si esta saga sigue teniendo buena recepción por parte suya sale tercera parte, pero tampoco voy a compartirles cosas de mi intimidad, solo que tengan que ver con mi progreso a lo largo de este canal, como lo han notado en este video precisamente. Les recuerdo que pueden suscribirse si no lo están, pueden agregarme a mis redes si gustan, pueden contactarme para compartir memes o si quieren algún fanart como los que me han estado enviando pueden pasármelo por ahí, y si quieren hacer un video conmigo, como el que subí hace tiempo donde apareció mi buen amigo Ganky pueden contactarme por mis redes para ponernos de acuerdo, o simplemente para hacernos amigos, pero no responderé nada de cuestiones sexuales, ni esos temas. Y bueno gente, hasta aquí el video, si es que no los vuelvo a ver en lo que resta del 2018, les deseo un feliz año y feliz navidad adelantado, pero bueno, ya veré que hago para esa fecha, que como les digo tengo que reponer mi actividad de alguna manera. Y bueno los veo en mi siguiente video, adiós.